¡Hola gente linda! ¿Cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy les traigo un tutorial. ¿Cuántas vueltas debo de darle yo al volante para girar? Una pregunta que me hacen muchos seguidores, aprendices. ¿Cuántas vueltas se le dan? Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Esto es fácil, ustedes lo miran. Y si les gusta, suscríbanse sin ningún compromiso. He hecho tutoriales de manejo tanto en carro manual como automático. Bueno, pues la verdad son varias. O sea, no siempre hay un número igual. Por ejemplo, aquí se le dieron tres cuartos de volante se le dieron acá. Pero no siempre es así. Hay veces que van a ser más. Por ejemplo, acá. Aquí hay un giro en U. Depende de la curva. Miren, aquí ya damos una vuelta. Se le dio una vuelta y un cuarto para darle el giro acá. Entonces, pues la verdad es muy relativo. Por ejemplo, acá viene una curvita pero ya es más suave, mucho más suave. Entonces, por ejemplo, acá. Solamente se le dio un cuarto de volante a la derecha. Un cuartico de volante. Mientras que en la anterior se le dio uno y un cuarto. Aquí, por ejemplo, nomás se le dio medio cuarto de volante. O sea, nada. Un octavo de volante, mejor dicho, se dio. Como se dan cuenta, no siempre es igual. No siempre es igual con cuánta dirección se da. Aquí, por ejemplo, vamos a dar una curva en subida. Se dio una vuelta completa de volante. Se le dio una vuelta completa de volante. Si ven, hemos hecho varias curvas y ninguna ha coincidido con la otra en cuánto volante se tiene que dar. Si me hago entender. Entonces, bueno, teniendo esta problemática, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo primero que debemos de hacer, el primer error que cometen los aprendices, es efectivamente ponerse a mirar el volante mientras están dando la curva a ver cuántas vueltas le dan para dar la curva. ¡Error! Lo que ustedes deben de hacer es ir dirigiendo su mirada para ver hacia dónde quieren ir. De hecho, ni siquiera para ir recto uno mantiene el volante recto. Voy a poner mi volante recto en este momento y verán que me empiezo a torcer hacia algún lado. Porque la vía... Miren, 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 miren. Me estoy yendo para el andén, para el andén, para el andén. Bueno, aquí va a girar, pero miren ya cómo iba. Iba hacia la caneca de reciclaje ya. Entonces, el mirar el volante no sirve para absolutamente nada. Resulta que el volante es como si ustedes jugaran un tiro al blanco, si me hago entender. O como cuando ustedes juegan bolos, hacia donde ustedes miren, hacia allá automáticamente va el carro. Y así mismo ustedes van sabiendo cómo girar el volante. En este momento, para ir centrado, yo en vez de estar mirando el volante, voy mirando por el centro de mi vía. Aquí para dar la curva empiezo a mirar el carril al que yo voy a salir, o sea, el carril de la derecha. Bueno, hay unos traquetos ahí mal parqueados, pero listo. Bueno, en este momento me sirve como la línea amarilla. Yo estoy mirando en este momento la línea amarilla. Yo no mire esa camioneta porque automáticamente me iría contra esa camioneta. Aquí para el giro en U, pongo el direccional, toda la cosa, tin, tin, tin. Bueno, aquí viene un carro también. Bueno, listo. Aquí voy a girar. Entonces yo que empiezo a mirar mi carril de la derecha allá. Sí, venga, entonces usted está mirando la ventana del lado del copiloto en este momento. Sí, voy mirando allá, voy mirando allá, voy enderezando porque mi intención es salir al carril de la derecha. Ahora aquí vuelvo y giro, entonces vuelvo y miro allá al fondo por mi carril de la derecha. Y eso es lo que me va dando a mí la pauta para ir sabiendo girar el volante sin mirar el volante. Uno simplemente, venga, si yo necesito girar a la derecha, pues voy moviendo mis manos así, hacia la derecha. Y si voy a girar a la izquierda, voy moviendo mis manos hacia la izquierda conforme lo que mi vista me va indicando. Venga, y si yo necesito ir recto, fácil, miran la mitad de su carril por la, o sea, van mirando, si por la mitad de su carril, ¿dónde van? No la mitad de la vía, sino la mitad de su carril. Mira, en este momento voy mirando yo allá. Y así mismo le voy apuntando. Ah, venga, aquí para la cuba. Yo empiezo a mirar allá, como al fondo, como unos 70 metros de profundidad, para ir apuntando hacia donde quiero. En este momento, digamos, esa flecha blanca del fondo me va sirviendo, miren. Y así mismo uno va haciendo unas pequeñas correcciones de volante para ir al final recto, ¿listo? Muy sencillo, muy fácil. Todo es una cuestión de mirar, ¿listo? En este momento estoy mirando al centro. Venga, aquí voy a girar a la derecha. Yo en vez de ponerme a mirar a toda esa gente que está allá, claro, uno los mira de revojo y uno dice, venga, ¿alcanzo o no alcanzo a pasar? Yo en este momento estoy mirando, digamos, el carro, el Logan Café me sirve en este momento, o el Man de Averde me sirve en este momento para saber hacia donde voy. ¿Listo? ¿Listo? Sirven, son puntos de referencia que uno va tomando a distancia entre unos 50 a 100 metros. Entre más rápido vayan ustedes, más profundidad deben de tener al mirar. ¿Listo? Entre más rápido y entre más lento, más cerquita deben de ir mirando. Más o menos, si ustedes van lento, por ahí unos 30 metros de distancia. Si ustedes van rápido, vayan mirando una velocidad mediana, perdón, vayan mirando unos 50 a 70 metros de profundidad. Si ustedes van a velocidades de 80, 100 o más kilómetros por hora, miren 200, 100, 200 metros de profundidad. ¿Listo? Todo eso les va dando a ustedes la pauta para saber por dónde van. Y bueno, mis queridos aprendices, espero hayan logrado entender ese tema de los giros a los que les cuesta trabajo el giro. Otro detallito importante, recuerden que al salir de la curva, para saber cuándo enderezar, mirando al fondo obviamente. Si ustedes sienten, hay gente que es un poco lenta para enderezar el volante al principio y van acelerando y de pronto vuelven al andén. Entonces lo mejor es que suelten un poquito el acelerador ya cuando estén saliendo de la curva. Si ustedes son de los que se les tira el carro hacia el andén, ¿listo? Bueno, de resto, los que quieran clases presenciales conmigo, claro que sí. La información únicamente se está dando por Instagram como Vicentico RayalpisoB13, ¿listo? Ni en ningún otro lado, ni en Messenger ni nada, estamos dando información. Si usted me habló al Instagram y yo le respondí, muy sencillo, puede ser por varias razones. Las convocaturas pueden estar cerradas, mucha gente me está hablando en ese momento y ya estoy saturado, no puedo dictar más clases en ese momento. La otra opción también puede ser que usted, bueno, no vive en Bogotá y obviamente, pues si usted no vive en Bogotá, pues no le puede dictar la clase. No se preocupen, en ninguno de esos casos no pasa nada. Simplemente ustedes llegan y les ofrezco mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma virtual de videos donde dice mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces, está súper bueno, es súper económico. Aquí les dejo el link abajo, ya sea en YouTube o Facebook, para que vayan e ingresen al curso. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!